Hoy jugaremos a ser un gato pescador En mi propio videojuego ustedes me pidieron que desarrollara Onefish Iremos tras las aventuras de un verdadero pescador Atrapando pequeñitos peces hasta los más monstruosos Como el Bloop, el Ningen o estas cosas extrañas Onefish ya está disponible para Android y para iOS Y como yo los quiero muchísimo y quiero que apoyen el juego A todos los que lo estén descargando ahora y pongan el código que está en pantalla Les estaré dejando un regalo completamente gratis para que lo disfruten en el juego Durante el transcurso del video también estaré regalando varios códigos Así que quédate a verlo hasta el final Y empieza nuestra aventura de pescador Somos este gato de acá y estamos con una única caña Y nuestro objetivo es ir por el Onefish El pez más grande de todo el universo Así que vamos a empezar pescando estos chiquitos, eh Porque supongo que tengo que mejorar mi dinero Y mejorar cosas para ir hasta abajo A ver, esta caña Uy, dos metros de profundidad, amigo Miren lo que hay aquí Agarramos a este A ver Eh, ok Puedo subir ya de nivel, eh Vamos a ver Cien monedas Diez diamantes Esto va a estar bueno, eh Y un gato Un gatito Me gustan los gatos Y una caja misteriosa Ok, ok Hay bonitos regalos Y desbloqueamos dos peces nuevos Perfecto Vamos a ver Voy a continuar por acá A ver Esto por aquí Ok Me llevo otro sardinita Vean como mi barco se está llenando de sardinas Miren Un cangrejo Un cangrejo Venga para acá, cangrejito Cangrejito mío Woohoo La atrapé Bueno, tenemos a Cravi A ver amigos Eh, otra vez subimos de nivel Bien, estamos subiendo rápido Cien monedas Diez diamantes Otra caja Hemos desbloqueado otros tres peces nuevos Es que el universo de Onefish Tiene muchos peces esperándonos, eh Así que vamos a ir pescando Vamos a ir pescando Estamos comenzando suave, eh Porque hasta abajo, amigos Están las criaturas más horribles De todo el océano Pero Llego al límite Tengo que mejorar mi caña Para poder bajar más Pero eso lo haremos fácil, eh Nadie va a detener A Fir el gato pescador A ver Este es nuestro manual de pesca Por el momento Hemos agarrado a Joaquín Sardina Miren qué bonito sello Atrapado Y a Cravi Hay que agarrar a muchos más peces Del primer mundo Hay varios mundos Pero bueno Poco a poco Y conseguiré al Onefish Miren Cada vez que agarramos uno Este álbum se llena Así que déjenme en los comentarios Si les gustaría que ganáramos Todo el álbum A menos que me lo diga Lo voy a hacer Vea Vamos a avanzar Voy por abajo Vamos a agarrar más cangrejito Más cangrejo Aquí está bien A ver Tengo que gestionar esto Los peces Voy a Voy a aumentarlos Voy a venderlos Voy a vender peces Ok Vendí varios peces Eso está bien Necesito dinero ¿Para qué necesito dinero? Necesito comprarme una mejor caña Sí, eso haré Pero voy a ver esto, eh O sea, si veo este anuncio Me van a multiplicar las ganancias De los peces Así que a verlo Ahora sí Vamos a agarrar este cofre Que está por acá A ver qué nos da Eh, bueno Voy a tener que verlo Ok, 300 monedas 300 monedas Nos va a llevar bastante A ver, véngase para acá Cangrejito Ok, tengo 700 monedas Subo este nivel A ver, estamos Vamos bien Le bloqueamos dos más Vea Vamos a ver Voy a vender esto Y ya con esto Creo que ya puedo comprar La otra caña, ¿no? Ya creo que puedo comprar La otra caña A ver Vea, vea, vea Eh, sí, sí, sí Puedo comprar la caña de plástico Amigos, miren Voy a llegar al nivel De los 10 metros de profundidad A ver Me la voy a equipar Me la tengo que equipar Me la equipo Cañas Y me equipo eso Ok, me lo equipo Vamos a ver hasta dónde bajamos Uy, pero necesito ese cofre Hay 5 diamantes Vea, lo voy a agarrar Y... ¡Mil monedas! ¡Uh! Sí valió la pena Los 5 diamantes, ¿eh? Inclusive me regalan Un par de diamantitos No, no, no No estoy malo con ustedes, ¿eh? Yo les regalo diamantes Así que descarguense el juego Eh, si les está gustando, ¿eh? Si les está gustando Ustedes déjenme en los comentarios Es de juego para nosotros, ¿eh? Para nosotros Vamos a seguir bajando Quiero ver qué hay hasta abajo No, cangrejo Ya vete Ya tengo muchos cangrejos A ver, voy a evadir un poco ¡No, cangrejo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Aléjense de mí! A ver, tengo que bajar hasta abajo Tengo que asegurarme De que no me pesque nadie Y a ver qué hay hasta allá abajo Vamos a ver ¡Amigos! ¡10 metros! ¡10 metros! ¡No, no, cangrejo! ¡No, cangrejo! ¡Oh! Y le den ok Aquí en la cajita de tickets Van a recibir ¡Una caja de gato misterioso! ¿Y qué es eso, amigos? Pues vamos a verlo Vamos a ver Aquí en el apartado de cajas Una caja de gato misterioso A ver qué me da ¡Uh! ¡Me dieron el gato panadero! ¡El gato panadero! Necesito ponerme el gato panadero A ver El gato panadero El gato panadero Ok Miren qué bonito gato Me gusta, me gusta A ver Déjenme en los comentarios Fir, me gusta el gato panadero Pues si no le gusta Pues no lo digan, ¿eh? No lo digan Vamos a seguir bajando Ya agarré muchos de estos Eh... Quiero agarrar el siguiente Bass Bass se encuentra entre 0 y 10 metros Y aparece a las 18 Todavía no va a aparecer Tampoco calico Hay que esperar la hora Para poderlos agarrar, ¿eh? Creo que por el momento Puedo que agarrar a este, ¿eh? De 18 a 6 Voy a agarrar a Mauricio A Mauricio Así que vamos a buscar a Mauricio, gente Debemos encontrar a Mauricio Por aquí va a estar Vamos No, Krabby Tú ya no, tú ya no Ya no quiero Krabby's Ya no quiero Krabby's Me voy a quedar aquí Que se vaya el de abajo Que se vaya el de abajo Uy, a ver ¡Ay! Miren ese Miren ese gris Es la mojarra Es la mojarra Es la mojarra Es la mojarra Uy, pero la mojarra Es de nivel... Pide otra carnada, ¿eh? Pide carnada fuerte Pide carnada fuerte La mojarra Ya estamos hablando De un pez algo exótico, ¿eh? Así que vamos a tener Que convertir nuestro cangrejo En carnada Una carnada de nivel 2 Ahora sí nos vamos, ¿eh? Vamos a ver Ahora sí No me vaya a agarrar Esta carnada a nadie, por favor Uy, no quiero que me agarre nadie Es que me puedo perder la carnada Tengo que ir abajo Vamos, vamos, vamos No me agarre nadie Estoy concentrado Fira el pescador Lo va a lograr Va por la mojarra Uy, cuidado Krabi, 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 Krabi ¡No! ¡Alejate de mí! ¡Alejate, alejate! ¡No! Dios mío, esto está muy difícil, ¿eh? Esto está muy difícil Esto está muy difícil Voy a irme para acá ¿Saben qué? Voy a tener que comprar un consumible Voy a tener que comprar un consumible Vea, ¿dónde está lo consumible? Un consumible Aquí está Voy a comprar diamantitos Excelente Un consumible, amigos Un consumible Este consumible es un escudo Así que me voy a proteger con el escudo Y vamos para abajo, ¿eh? Voy aquí abajo Ahorita no ha pasado nada Voy a ver Si no hay necesidad de usarlo No lo voy a usar, ¿eh? No lo voy a usar Uy, vamos para abajo Vamos para abajo A ver Lo uso, lo uso, lo uso Ahí está, escudo Escudo, gente, escudo Aquí no vamos a quedar, ¿eh? Nos tiene que venir alguien Ese de verde de abajo se ve lindo No, no, pero Krabi me va a agarrar Ese Krabi me va a agarrar No, 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 no No, 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 no No me agarren Vamos, el de abajo Vamos, vení de para abajo Se me acaba, se me acaba, se me acaba Vení para acá Vení bien ¡Bien, chicos! Bien, no, no Vení, vení, vení No, no, no Agarrate Ahí está, bien Agarramos Amigos, este es de nivel 2 Este es de nivel 2 Ok, ya es de noche Sí, eso de noche Aquí hay buenos peces, ¿eh? Ya hay buenos peces A ver, miren cómo vamos con los peces Miren cómo vamos con los peces Agarramos esos Y... Ya tenemos al pez Koi No agarramos al Mojarra Pero bueno, vamos a seguir bajando, amigos Vamos a seguir bajando En la noche salen peces diferentes, amigos Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar que hay peces nuevos Miren, este verde no lo tengo Este verde no lo tengo Ven, ven, ven para acá, pez No, tú no, tú no, tú no Uy, allá está la... Es Calico Es Calico Calico es un pez bastante exótico Necesito Calico Vea, voy a agarrar esto Voy a agarrarlo Porque me da cosas buenas 10 diamantes y buenas cajitas A ver, Calico Calico ¡Eso! Miren ese Ese está enorme Ese está enorme El de abajo está enorme, amigos El de abajo está enorme Lo tenemos que agarrar Lo tenemos que agarrar Bien ahí Bien, Calico Vamos aquí por acá Ese verde lo quiero Ese verde lo quiero ¡Lo quiero conmigo! ¡Lo quiero! Vente para acá, verde Ok, voy a irme por acá Le enseño un truco Miren cómo me desplazo Este truco no lo vas a ver ¡Uy! ¡El grandote! ¡Miren! ¡Ah! ¡Sí! Bagre rojizo Estamos obteniendo muchos ¡Miren mi barco! ¡Ya no cabe de peces! A ver, voy a agarrar este de paso Porque es buen dinero Vea Desbloqueamos más peces ahora A ver 100 monedas ¿Es bueno? ¿Es sirve? ¡Uh! Tortuga hamburguesa Bueno, hay varios nuevos, eh Voy a agarrar a este A ver ¡Ay! ¡Miren! Allá estaba Mauricio El que estábamos buscando desde el inicio Bueno, me salió con rima A ver, agarro este Ok, sí, sí, sí Tengo que agarrar la mojarra, amigo O a otro A ver Vamos, vamos Estamos agarrando muchos nuevos, eh Muchos nuevos Vamos para abajo Espérate Voy a evitar ese poniéndome ¡Ay! No tengo equipado mi escudo Vamos ahora sí para abajo ¡Vamos para abajo, señores! A ver qué encontramos ¡Ay! No, espera Pongo este escudito 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 ¡Miren! ¡Una bomba! Lo bueno que tengo escudo y no me hace nada Ok, aquí tengo que esperar algo, eh Tengo que esperar aquí algo No, no, tú, no, tú, no Tú no, tú no, tú no ¡Ay! ¿Qué me llevo de aquí? ¡No! ¡No! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Ay! Bueno Al menos es un pez, ¿no? Es un pez Está bien llevarme un pez Aunque me hubiera gustado algo más grande ¿Saben qué? Primero voy a buscar el pez, eh Voy a buscar primero el pez ¡Ah! No había obtenido el baz Esto está bien A ver Tenemos baz Tenemos calico Tenemos a varios ya, eh Tenemos varios Tengo que conseguir todos Y ser el mejor del mundo Y conseguir el one fish El one fish, eh El one fish No lo confundan con one A veces luego a mí yo me confundo Pez esmeralda, eh Falta el pez esmeralda Uy, bueno Está, está medio raro Uy, tenemos nuestro barco lleno, amigos Vamos a tener que agarrar los peces Y vamos a venderlos Excelente A ver Voy a agarrar Voy a irme aquí abajo Voy a irme aquí abajo Y voy a agarrar ¡Ay! ¡El pez venenoso! ¡El pez venenoso! ¡Miren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El pez venenoso! ¡Miren qué grande es! Ok Amigos El pez venenoso es de nivel 2 Lo voy a craftear Y obtengo carnada de nivel 3 ¡Es un barril! Con carnada de nivel 3 Voy a agarrar peces más grandes Así que me voy a ir preparando Para lo peor, eh Esto está apenas comenzando A ver Tengo que comprar una mejor caña Porque ya tengo que ir allá abajo Vamos a ver si ya me alcanza Yo creo que ya me alcanza, eh He vendido varios peces A ver Voy a agarrar este de paso De paso agarro este Y creo que tengo buen dinero, eh Creo que tengo buen dinero A ver Voy a agarrar también este Tengo que Tengo que ahorrar Vamos Subimos de nivel Y 10 monedas Ok ¡Oh! ¡Un gatito! Otro gatito Me dieron otro gato ¡Miren los que desbloqueamos! Esto está increíble Esto está increíble Vamos a ver, amigos Primero lo primero Voy a abrir las cajas A ver que me salen las cajas Un barco más Ok, me sirve para mejorar cosas Eh... ¡Un sombrero! ¡Me gusta el sombrero! Estas cajas me están saliendo Solo con jugar y subir de nivel, eh Uy, otra fresita Una fresita Ok Un mago Me gustó Vamos a ponernos El gato El gato fresita Y con su sombrerito Con su sombrero de mago Me gustó el de mago Miren qué lindo ¡Oh, oh, oh! ¡Es precioso! Miren, les voy a decir Hay muchos gatos, eh Hay muchos gatos Y cada uno tiene algo especial Así que vamos más adelante Ir viendo lo que hacen, eh Denme en los comentarios Si les gustaría que continuara con esto, eh Como si fuera una serie Ustedes me lo van diciendo Vamos hacia abajo Vamos hacia abajo Y vamos Necesitamos esto Ok Voy a ver si ya me alcanza Para la otra caña, eh Porque ya hay que ir bajando más Ya hay que ir más abajo Vamos a ver ¿Me alcanza para la otra caña? A ver Caña Caña Ok, sí me alcanza Esta llega de 0 a 15, eh De 0 a 15 Vamos hacia abajo Vamos A ver, me voy a poner un escudo Para llegar hasta abajo Vamos a ver qué encuentro En los 15 metros, amigo Vamos a pasar por los 10 metros Ahorita rompemos la barrera A los 10 metros No Ok, no me la equipé A ver, ahora sí que me la voy a equipar Ahora sí está equipada Ahora sí está equipada Aléjate de mi pez Aléjate de mi pez Aléjate Tengo que ir por abajo Más abajo Vamos, un escudito Para que me dejen pasar Para que me dejen pasar No más Vamos para abajo Más abajo Más abajo Ok, estoy al límite Estoy al límite A ver, aquí que me encuentro A ver qué me encuentro por aquí Uy, ese me va a agarrar Ese me va a querer agarrar Ese me va a querer agarrar Pero estoy listo, eh Estoy listo con muchos escudos Estoy listo con muchos escudos Aquí me voy a quedar A esperar mi presa Me voy a quedar A esperar mi presa Tiene que haber algo grande aquí, señores La paciencia es el arte De todo pescador Eh, no, tenga cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Eh, no encuentro nada No encuentro nada Nada A ver, a ver, a ver Vamos, vamos Ok, bueno Tengo que ir buscando Amigos, y es momento de vestir Como los hombres Como los piratas De verdad que somos Con el sombrero Capitán Paja Nos vamos a poner esto, amigos Oh, sí Soy el Capitán Paja Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar Vamos a ponerlo Y dónde está Sombreros Venga Ahora sí, eh Esto Muy bien Miren qué hermoso Me veo Ahora vamos a bajar Tengo mejores cañas ya, eh Ya hemos pescado bastante Por el momento Así que nos podemos ir Más profundo Con la caña de cromo Vamos a usar la caña de cromo Y vamos a ir hasta abajo Vea, para esto voy a necesitar Un buen escudo Uy, espérate Me los equipo Me los equipo Y vamos hasta abajo, amigos Vamos hasta abajo A ver Ahorita no me lo voy a equipar Porque recuerden El escudo solo tiene 15 segundos Bueno, ahora ya me toca ponerlo Vamos abajo 7 metros 8 metros Vamos más abajo Amigos ¿Qué creen que lo vamos a encontrar abajo? No, no, no tengo idea No tengo idea Pero aquí hay criaturas enormes, eh Aquí hay criaturas enormes Miren ese pececito tan lindo Ok, 22 metros No voy a ver ahorita Por el momento no voy a ver Ok, miren, 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 miren Lo cae aquí Lo cae aquí Dios mío Me ignoran Me ignoran porque necesito Una mejor carnada, eh Ok, pero esto Esto es brillante ¡Oh! Miren lo que hay ahí Yo necesito La necesito La necesito Iré por una mejor carnada Sí, sí, sí A ver Esa ballena era la ballena Willy Vamos a buscarla por acá A ver Ballena, Willy Willy, ¿dónde estás? Willy, ¿dónde estás? Willy Ok, miren, miren, miren Por acá A ver Tengo que buscarlo en el libro Este libro es de mucho Ok, Willy Willy Necesita una carnada De nivel 5 Ok, vamos a comprar una, eh Vamos a comprar una carnada De nivel 5 Esta es de nivel 5 Vean Con esto, eh Esta carnada Es para la Willy Así que nos vamos abajo La vamos a equipar, señores Nos la equipamos Vamos con la carnada Y ahora sí Vamos hacia abajo Vamos a ponernos esto Y vamos por Willy Vamos por esa ballena enorme Es que, ¿le gustó esa ballena O no le gustó? Déjenme en los comentarios, eh Fir, ¿me gustó Willy o Fir? No me gustó Willy A mí me encantó A mí me encantó Y al que no le guste, pues Pues no es un verdadero No es un verdadero capitán paja A ver, déjenlo en los comentarios Fir, yo también soy un capitán paja Vamos por ello Vamos por ello Ok, 20 metros 20 metros Hay que concentrarnos Hay que concentrarnos Uy, 5 diamantes Por esto, a ver Una caja misteriosa Rayos, a veces me salen diamantes Tengo que estar concentrado ¡Una mantarraya! ¡Una mantarraya y un zombie! No, no, pero venimos por Willy Venimos por Willy Venimos por Willy Venimos por Willy Ahí está Willy Ahí está Willy 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 Vine por ti Que se me acabe el escudo Que se me acabe Hay que ser muy pacientes Este va a querer atraparme ahorita Ok, se fue Se fue Vamos, vamos, vamos Por favor, Willy Willy, vení para acá Willy, no, no, ese no Tú no, tú no, por favor Tú no Willy, vamos ¡Bien, amigos! ¡Atrapea a Willy! ¡Atrapea a Willy, amigos! Uy, que no se me escape Que no se me escape ¡No! Voy a tener que ver un anuncio O un diamante Un diamante, vamos Tengo diamantes Tengo diamantes Vamos, por favor No se me vuelva a escapar No se me vuelva a escapar No se me vuelva a escapar Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Vamos, vamos, vamos Vamos con todo Vamos con todo Willy, no te me escapes Willy, no te me escapes No te me escapes Vamos Estoy subiendo Ya solo quedan 5 metros, 5 metros Vamos, 5 metros, no, Dios, diamantes No, no tengo muchos diamantes No tengo muchos diamantes, pero vamos Agarré a Willy, miren Por Dios, Willy se vende por 700 Monedas, esto es increíble Esto es increíble, es increíble Vamos más abajo, vamos a ver qué más encontramos Voy a ponerme una caña más Larga, de más nivel Me voy a poner la Stimpong, miren esta Oh Dios, miren esta Llega a los 40 metros, pero ¿saben qué? Voy a ir a la tienda y voy a comprarme otra mejor caña A ver, esta, la Pacífico No me alcanzo aún para la Stimpong 3, pero vamos Con esta puedo todavía, llego a los 45 metros Venga, ¿dónde están las cañas? 45 metros, es lo que ahorramos para la última Pero esta caña ya llega a los 45 metros, amigo Vamos a ver, esto va a tomar más tiempo llegar, eh Va a tomar tiempo, pero vamos, se va a poner muy interesante Vamos hasta abajo, venga, escudito Escudito, escudito para que no me hagan nada Vamos, miren ese pez, ese pez me encanta Lo voy a agarrar, eh, no lo tengo, no lo tengo y lo quiero No lo tengo y lo quiero, a ver, lo voy a agarrar Lo voy a agarrar, es muy lindo, es muy lindo ese pez Vamos a ver, agarra Creo que es el pez lodo, eh Ah, vale, me equivoqué, no llevo carnada Qué tonto soy Miren nomás cómo se ve mi barco con Willy Se ve muy chistoso, eh ¿A poco no se ve? Miren qué chistoso se ve Lo voy a dejar ahí, eh, lo voy a dejar ahí Vamos a ver, ahora sí, me voy a equipar esta carnada Y vamos hacia abajo Eh, me voy a equipar también mis consumibles, no se nos olvide Exacto, ahora sí, estamos listos, estamos listos Vamos, me voy a poner esto aquí y vamos hacia abajo Vamos a ver qué pez podemos agarrar A ver, me gustó este largo, creo que era el pez lodo o algo así Así que ahorita vamos para ello Vamos a ver si de verdad era el pez lodo o algo de eso No voy a verlo Eh, vamos, vamos, vamos Eh, ok Ah, este, este cofre sí lo veo, vamos a ver Ok, cinco diamantes Está bien, está bien, están bien cinco diamantes Ok, voy a agarrar este pez, no lo he agarrado, eh No lo he agarrado, vamos para arriba Vamos para arriba, no te me escapes, pez No, 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 voy a tener que verlo Vamos, vamos, no te me escapes, no te me escapes más Uy, me salté la mina, eh, creo que porque lo estoy pescando Vamos, no te me escapes más Hoy tengo muchos diamantes Vamos, sí, 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 sí ¡Nuevo pez, señores! ¿Nuevo pez? Oh, no, se está haciendo de noche Vea cuántas veces tenemos ya Vea cuántos pez ya Ok, amigos, es de noche Es de noche y lo que hay abajo No sé qué me voy a encontrar ahí abajo Pero vamos hacia, vamos allá Voy a ponerme esto Y vamos a ver qué hay ahí abajo, amigos Eh, hasta abajo Hoy sí vamos a llegar a los 45 metros O hasta donde se pueda O hasta donde se pueda No sé qué voy a encontrar hasta allá abajo Vamos a ver Uy, una bomba, una bomba, qué bueno Uy, miren ese pez Súper exótico, eh En la noche ya este Bueno, voy a ver un anuncio Que 300 monedas, estuvo bien En la noche ya aparecen peces muy raros por acá, eh Una medusa gigante Medusa gigante Necesito la medusa gigante Vamos hacia abajo Vamos, vamos, vamos 18, 29 metros 30 metros 31 metros 33 metros Miren a Mr. Manatee Mr. Manatee Mr. Manatee tiene que ser mío Mr. Manatee tiene que ser mío Vamos, aquí me voy a quedar Lo voy a esperar a Mr. Manatee No, no me va a agarrar No me va a agarrar Está bonito el zombie Pero quiero a Mr. Manatee Quiero a Mr. Manatee Ahí está, Mr. Manatee Vení, vení No me puedo quitar el escudo No, no Voy a tener que calcular bien, eh Esto quiere Es difícil, eh Es mediamente difícil Es algo difícil Vamos a mantenernos por aquí Voy a esperar a que aparezca Mr. Manatee Voy a marcar aquí Así no me detecta ningún pez Así no me detecta ningún pez Vamos, Mr. Manatee Voy a subir, voy a subir No me detecta No me detecta Vamos, no me detecto ni uno Oh, amigo, soy muy god Soy muy bueno en esto Mr. Manatee está ahí arriba Mr. Manatee está ahí arriba Vamos, vamos, Mr. Manatee Mr. Manatee Mr. Manatee, por favor Mr. Manatee Agarro el de abajo Agarro el de abajo Agarro el de aquí Este es mío Ya es mío Ya es mío No, no lo pude agarrar No tengo la carnada correcta Voy a tener que agarrar Bueno, ni modo Nos llevamos al zombie, amigo Nos llevamos al zombie No tenía la carnada correcta ¿Qué quieren que les diga? Me he fallado como pescador Voy a ver anuncios Vamos, ya casi Ah, vamos Me están dejando casi sin diamantes No Se quiere escapar Pero no, no, no vas a hacerlo Bien, tenemos uno nuevo, amigo Pero necesito a Mr. Manatee A Mr. Manatee A ver Ese que acabo de capturar Es nivel 4 Vamos a ver a Mr. Manatee Es que Mr. Manatee Ya es de los pesados, amigo Ya son peces pesados Mr. Manatee ¿Dónde está Mr. Manatee? Es de carnada nivel 6 Vamos a comprar una carnada de nivel 6, eh Carnada de nivel 6 Vamos a ver Carnada de nivel 6, amigos Entramos aquí Carnada de nivel 6 Estamos hablando del gran cubo Venga Carnada de nivel 6 Excelentísimo Voy a comprar una de cada una, eh Voy a comprar un caldero Unas palomitas Y me voy a quedar sin diamantes, eh Me estoy gastando los pocos diamantes Que me están dando Vamos a ver Y el refrigerador El refrigerador, amigos Para capturar los más enormes Los que están hasta abajo Mr. Manatee vas a ser mío Y vamos a descender, muchachos Nos ponemos el escudo Y vamos a descender Hoy sí tenemos la carnada correcta Tenemos la carnada correcta Nomás hay que tener paciencia Y ser muy buenos con el gancho, eh Ser muy buenos con el gancho No quiero ahorita el cofre 20 metros ¡Ja, ja! Estoy cerca Uy, miren el pulple Me encanta cómo se ve ese pez, eh Pero voy por Mr. Manatee Voy por los peces pesados Uy, esos vienen aquí En cada carga No, no, no No van a poder confiar el pescador Uy, ok Este sí lo tengo que ver, eh Una caja La mantarraya, amigos Pero no Concéntrate, Fear Vamos por mí Ahí está Mr. Manatee Ahí está Mr. Manatee Vamos, me concentro Mr. Manatee, sos mío Sos mío, Mr. Manatee Sos mío No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Me equivoqué otra vez No, no, no A ver, ¿puedo agarrar a este? Vamos, vamos Voy a agarrar a este gigante Voy a agarrar al gigante ese ¡Bien! ¡Sí! Tengo un padre Miren qué enorme Es enorme Es enorme, chicos ¡Ah! Es enorme, amigos Es enorme Es enorme Miren esto No puede ser Es que es enorme Es enorme Y me encanta Me encanta Me encanta mucho Me gusta mucho Pero no entiendo ¿Por qué no puede agarrar a Mr. Manatee? Voy a ver por qué ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¡Ah, vale! Ya sé por qué no puedo agarrar a Mr. Manatee, chicos Ya me acordé por qué no lo puedo agarrar ¡Vamos! ¡Es mío! ¡Miren! ¡Miren! ¡Oh! Está increíble Está increíble Vamos a ver ¡Oh, Dios! Miren qué gigante se ve Miren qué gigante los que tenemos ¡Ja, ja, ja! Es gigante A ver No puedo agarrar Ya sé por qué no puedo agarrar a Mr. Manatee, chicos Mr. Manatee es un fugitivo Es y es Es un fugitivo A ver Fugitivo A ver ¿Dónde está Mr. Manatee? Mr. Manatee ¿Dónde está Mr. Manatee? A ver Aquí está ¡Mea! Mr. Manatee, amigos Mr. Manatee Acusado por evasión de impuestos Traicionar al clan, amigos De Fir Robar a los navegantes del sur Y calumnear al gremio de la fenáutica Mr. Manatee es uno de los miembros más peligrosos y famosos del grupo delictivo Marítimo Los peces locos Es altamente peligroso Solo puede ser atrapado con el sombrero de ladrón Eh, amigos Si les interesa Lore Yo después les voy a ir contando más de esto Eh, que me encanta Así que vamos a agarrar esto Para ello voy a tener que comprar el sombrero de ladrón, amigos Voy a comprar el sombrero de ladrón Vamos a ver dónde está por acá Sombrero de ladrón A ver si me alcanza Ok, vale 600 diamantes No me alcanza A ver, tal vez si vendo un par de peces Vendo un par de peces Vendo un par de peces Creo que sí Oh, este vale 1.800 Excelente Vamos aquí Creo que sí me va a alcanzar, eh Bien Me alcanza Me alcanza Me alcanza Me alcanza Me alcanza Me alcanza Vamos a ver el de ladrón Vale 17.000 No, no, no Aún no me alcanza Pero vamos Vendo esto Oh, casi me alcanza Voy a pescar un par de peces Y así me alcanza Venga para acá Venga usted para acá Oh, allá yo bajo Y un cofre Ese cofre creo que me puede ayudar Voy a ir por ese cofre Este que está aquí Creo que me puede dar algo bueno Me puede dar algo bueno Vamos a ver por aquí Oh, vamos ¿Qué está pasando? A ver aquí No, vamos Vamos, ahí está Ahí está, ahí está Agarra el cofre Vamos a ver qué me da el cofre 15 diamantes Creo que lo buggeé Bueno, no me dio dinero No me dio dinero No me dio dinero Pero esto lo crafteo Vamos, necesito dinero Necesito dinero Vamos a ver otro cofre por acá abajo Ahí hay un cofre Ese me puede dar dinero Es que yo voy a agarrar a Mr. Manatee, amigos Yo voy a agarrar a Mr. Manatee Aunque sea lo último que haga en esta vida A ver Vale, 600 monedas Ya me alcanza Me alcanza para el sombrero Ahora sí nos compramos el sombrero, eh Vea, el sombrerito Excelente Tenemos el sombrero de ladrón, chicos Ahora sí que nos podemos hacer pasar Por uno de los miembros de ellos Y poder agarrar hacia Mr. Manatee Venga, a ver ¿Dónde está el sombrero? Lo uso Vamos como todo un ladrón, señores Aunque está medio buque eso, eh Ahora me toca descender Rápido, muchachos Hay que ir hasta abajo ¡Uy, miren! ¡Oh! ¡Experimento 365! Necesito agarrar ¡Experimento 365! Veníte, experimento No, no, no No es de este tipo de carnada ¡Uf! ¡Experimento no es de este tipo de carnada! Pero es enorme A ver qué día lo puedo agarrar, eh Mr. Manatee Mr. Manatee Hoy sí te agarro Hoy sí te agarro, Mr. Manatee Venga No, iba a agarrar al pez dorado Iba a agarrar al pez dorado Tengo que hacerlo con mucho cuidado Miren, experimento, amigos Es que increíblemente enorme ¿Dónde está Manatee? Mr. Manatee Mr. Manatee Mr. Manatee Uy, no Aquí me van a agarrar Aquí me van a agarrar Tengo que quedarme por acá Vamos, vamos, bajamos Vamos, Mr. Manatee No, ya creo que ya no sale Creo que ya no va a salir Creo que ya no va a salir No, ya no va a salir Mr. Manatee, eh Es mi oportunidad Mr. Manatee ¡Bien! ¡Sí! ¡Lo agarré! ¡Ja, ja! ¡Uh! Yo sabía que lo podía agarrar, eh Yo sabía Es que nadie va a poder confiar el pescador Yo voy a agarrar todos los peces del mundo Y el que me acompañe Pues, únanse Vamos Uy, no lo voy a perder Un anuncio o un diamante Tengo, estoy rifado al diamantito Así que miramos un par de diamantes Vamos para arriba Y bueno, gente Hay que seguir pescando para subir de nivel Y para desbloquear más peces Vamos por el Bloop, gente Pocos lo han visto Y aseguran que es real Dicen que de ser real Capturarlo sería casi imposible Pero no imposible Yo voy por él Vamos por él, chicos Vamos por él Y bien, amigos Es momento de comprar La última caña Para llegar al nivel 50 Sí, sí, sí Al nivel 50 metros de profundidad, amigos Y nos vamos a equipar La última carnada que hay Vea, la última carnada del refrigerador Ahora sí que sí, amigos Vamos con todo Me voy a poner el escudo Y vamos hacia abajo Esta caña llega hasta los 50 metros Vamos, amigos Vamos a llegar a lo más profundo ¿Qué es eso? Son ballenas Ok, llegamos al apartado de ballenas Me voy a poner otro escudo ¡Miren lo que hay! ¡Es el Kraken, por Dios! ¡Es el Kraken! ¡No, no me equipé la caña! ¡No me equipé la caña correcta! ¡No! ¡Otra vez se me olvidó! Vamos a ver si logro agarrar el Kraken, eh ¡Kraken, subí! ¡Subí, Kraken! ¡Subí, subí, Kraken! ¡Viene por mí! ¡Kraken, Kraken, 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 Kraken! ¡No, pesqué la ballena! Una ballena es algo, eh Equiparnos la última caña Equiparnos la última caña Se me olvidó equiparla Aunque a ustedes no les pase, eh Vamos a la última caña Vamos hacia abajo, amigos Vamos hacia abajo Un escudo Un escudo Vamos hacia abajo Vamos al nivel del Kraken Aquí tiene que aparecer el Bloop, amigos Aquí debería aparecer el Bloop Esto va a estar difícil Esto va a estar muy difícil, amigos Se van a ir y me van a dejar solito con el Bloop Pero tengo que estar atento No puedo perderme, ¿no, eh? Vamos Voy a tener que llevarme un Kraken Igual ¡Miren qué enorme es! Es que es enorme No sé por qué el Bloop no apareció Es que es muy difícil, eh Vamos a ver esto ¡No, miren qué enorme monstruo! ¡Dios mío! ¡No! Ni siquiera aparece en el barco ¡Bueno! Nivel 100 Esa velocidad ya está muy buena, eh Así que vamos Miren qué rápido Ahora sí, eh Ahora sí tengo todo el poder ¡Ahí está el Bloop! ¡Ahí está el Bloop! ¡Ahí está el Bloop! ¡Ahí está el Bloop! Vamos, amigos Es en tributo a Chromys, el desarrollador Que me ayudó a hacer este juego Está el Linken Están las dos criaturas más poderosas ¡Oh, Dios! Voy a agarrar el Bloop Voy a agarrar el Bloop Vea, vea, Bloop ¡Ahí está el Bloop! ¡No! A ver, anuncios hasta la muerte Pero no te me vas a escapar ¡Anuncio! ¡Ah! No te me vas a escapar, Bloop No te vayas Vamos, vamos, vamos Por favor ¡Cuatro metros! ¡Tres metros! ¡Dos metros! ¡Un metro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Atrapamos al Bloop, señores Miren qué gigante se ve Le voy a regalar otra caja Así que pongan 1, 1, 12 No le digan a nadie Es un código secreto, eh Y miren Va a dar una caja sombrero Vamos a abrirla, señores Una caja sombrero Vamos a ver qué me da Caja sombrero ¡Un frasco! Sí, me gusta el frasco Vamos hasta abajo Vamos Voy a poner esto Venga ¡17 metros, señores! Así que hay que tener cuidado De no agarrar ningún Bloop Y solo agarrar al Linken Esto va a ser complicado, amigos Vamos, ahí está el Linken ¡Linken! Vení para acá, Linken ¡Linken! ¡Linken! ¡Vamos! ¡El Linken! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No se me quiere escapar! ¡Es enorme! ¡Brasos humanos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Anuncio! ¡Ocho metros! ¡Siete metros! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡A un metro! ¡A un metro! ¡Vamos! ¡Lo agarré! Miren Este es un barco De verdad ¡Increíble! Amigos, si les gusta el video Déjenme en los comentarios Para hacer una segunda parte Solo si ustedes lo dicen Lo haré